Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este look de maquillaje que recreé con unos productos que me enviaron de la marca o de la tienda Pacino Rosa. Así que espero que ustedes se queden aquí y vean porque de verdad es que esta paleta me sorprendió mucho. Como ustedes pueden ver, ahí están los colores. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Primero les voy a hablar de los productitos que ellos me enviaron. Primero vamos a empezar con la paleta porque creo que es uno de los productos que más me emociona. Y es esta paleta de aquí. No sé si la luz no deja como ver mucho porque es como metálica en un tono plateado. Y en el centro viene el logo de la marca que es Feble. Igual se la dejo en pantalla. Y es súper, súper linda. Miren esto. No sé si esta marca se encargue de hacer dupes de otros productos más costosos. Pero sí, es así. No sé si es que la luz no me ayuda tanto. Y les voy a mostrar los swatches. Vienen cuatro sombras, cuatro sombras mate, que serían estas dos de aquí, esta y esta. Vienen dos sombras satinadas, que serían esta de aquí y esta de acá. Y estas dos y estas dos, o sea, estas cuatro son metálicas. Son súper, súper lindas. Así que les voy a hacer el swatch. Recuerden que las sombras que son mate no hacen un buen swatch. Así que no sabemos cómo va a ser la pigmentación de esas sombras hasta aplicarlas directamente en el párpado. Así que vamos a probar las sombras. Vamos, 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 vamos primero. Bueno, vámonos en orden, pues. Vamos a iniciar desde aquí arriba. Y esta es... Y bueno, vamos a hacerle swatch. La primera es soul, que es mate. La segunda es bad water. No sé si lo estoy pronunciando bien. La tercera, esta segunda es satinada. La tercera es kim. Skin. Miren. Y la cuarta es esta ahí. Va a bajarle un poquito a la luz para que ustedes puedan ver. Miren. Eso. Miren qué tono dorado súper, súper lindo. Y vamos a tomar a la última sombra, que sería esta de acá. Que miren esa pigmentación. O sea, es que la cámara no le hace justicia, pero para nada. O sea, miren qué pigmentación tan, tan bonita. Voy a limpiar. Voy a secar mi mano para que vean. Y nos vamos con la hilera de la parte de abajo. Y vamos a tomar la última sombra, que es mate. O sea, colocarla bien afuera, porque... Listo. Esta, que es la misma, sino que la puse más afuera para que se vea bien. Es la sombra más oscura de la paleta, pero miren esos swatches que hace. O sea, están divinos. Divinos. Tiene unos tonos muy, muy bellos. Y muy pigmentados, porque miren que paso la... El pañito húmedo y sigue. Sigue ahí. Ok, amores. Ahora vamos a pasar al segundo producto que ellos me estuvieron enviando. Y es este contorno de aquí. Es un contorno doble. Es de la marca JBL. Y es un contorno que viene esta partecita así en crema. De esta forma. Y viene en la parte de abajo líquido. O sea, como para aplicar. Les voy a hacer swatch aquí. Para que ustedes lo vean. Miren. O sea, siento yo que es una combinación de contorno súper bonita. Y es la que llevo justo en este momento. Y me parece que va muy acorde a mi piel. Este dice que es base, foundation y concealer. O sea, base y corrector. Pero pues al tener un tono así oscuro. Podemos manejarlo más como contorno. Entonces, esto era lo que yo quería. Porque vi, creo que tres tonos en la página de ellos. Y no me sentía muy cómoda en pedir uno de los tonos más claros. Porque no sabía si de verdad me iba a quedar. Y pues no quería algo que no me funcionara o no me sirviera. Entonces, por eso me decidí a pedir este corrector de aquí. O este tono. Para poder hacer mis contornos y darle un mejor uso. Porque sea como sea. Si tiene mucha cobertura o tiene poca cobertura. Igual nos va a servir para hacer contornos. Porque en los contornos no necesitamos tanta cobertura. Solamente necesitamos algo que nos dé esa sombra que queremos. Entonces, ahí están los swatches. Y por último, ellos me enviaron este primer matte de aquí. Este es de la marca... Igual se ve súper, súper quemado. Vamos a ver. Este primer de aquí es de la marca Engel. O Engel. Engel. Y la verdad, siento que me gustó muchísimo. Ya lo estuve probando. Creo que estoy desenfocada. Lo estuve probando en dos ocasiones. Y es bastante refrescante. Sí deja la piel matte. Pero ayuda a que tu base y tus polvos, iluminador, rubor y contorno en polvo. Como que se mezclen y queden como una sola. Como ustedes lo pueden ver. En cuestión de duración, tengo que probarlo más tiempo. Porque siento que sí me duró. Pero lo probé un día que no estaba haciendo mucho calor aquí en la ciudad. Entonces, no sé qué tal vaya a ser eso. Creo que sí debo de probarlo un poquito más de tiempo. Pero la verdad es que por el momento me ha gustado bastante. Dice que es de larga duración y refrescante. ¿Qué más dice? Bueno, tiene alcohol. Y dice que está importado por... Lion S.A. Colombia. Ok, caramelitos. Entonces vamos a pasar al maquillaje, al tutorial. Para que ustedes vean cómo lo recree y lo fácil que fue la aplicación de las sombras. Así que quédense ahí y sigan viendo. Ok, caramelitos. Vamos a iniciar. Vamos a tomar nuestra paletita que ya se las mostré anteriormente con los swatches y todo. Vamos a tomar nuestro primer tono que va a ser un tono de transición. Y para ese tono voy a tomar este que es como marroncito clarito. Un poquito más oscuro que mi tono de piel. Entonces lo vamos a aplicar en toda nuestra cuenca para crear ese tono de transición. Y que se vaya viendo el maquillaje más bonito. Esto lo estoy aplicando con una brochita para difuminar. Y no estoy apoyando tanto la brocha porque quiero que quede bien difuminado, bien ahumado. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy aplicando la sombra más oscura. Que no sé por qué el clip no quedó. Estoy segura que yo lo dejé, pero bueno. La sombra más oscura que apliqué. Y ahora voy a pasar a este tono de aquí. Que en realidad lo que hice fue que apliqué el otro tono que es más oscurito. Y luego apliqué este. Pero no sé qué pasó ahí. Los clips, no sé por qué no quedaron. Pero bueno, este los estoy aplicando con una brochita lengua de gato. Para que posicione muy bien la sombra en donde quiero. Y aquí sí estoy tomando este tono que es un poquito más claro. Para darle como ese degradé de oscuro a claro. Que ustedes saben que me gusta muchísimo. Voy a pasar a este tono de aquí que es como un tono oro rosa. Se ve oro rosa en la paleta, pero cuando uno lo aplica, aplica dorado. Y creo que es duocromático porque sí, en ciertos movimientos se ve como rosita. Está súper súper lindo. Y ahora voy a tomar este tono más clarito que es mate. Y lo voy a aplicar en lo que es el hueso de la ceja para iluminar. Vamos a pasar al otro producto que nos enviaron. Y es este contorno en crema y líquido. Así que primero voy a estar aplicando el contorno en crema. Que es un poquito más clarito. Y de esta forma voy a crear dimensión a mi rostro. Jugando con dos tonos. Que sería este que es clarito. Y este que ustedes están viendo aquí. Que es un poquito más oscuro para darle más profundidad al contorno. Si ustedes no son de hacerse mucho contorno, pueden usarlo solamente el contorno en crema. No usar el líquido. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar fácilmente con la esponjita. Dando toquecitos. Esto tienen que hacerlo con mucha paciencia. Aunque este producto se difumina súper bien. Tengan mucha paciencia si lo hacen con cualquier otro producto. Voy a aplicar los dos tonos más oscuros. O el tono de transición y el tono más oscuro que aplicamos en la parte de arriba. Lo vamos a aplicar de igual forma en el párpado inferior. Para dar como dimensión. Y por último vamos a fijar todo nuestro maquillaje con spray fijador. A mi me gusta pasar la esponjita. Porque no me gusta que me quede así como mucho tiempo el agua del spray encima. Porque no sé. Me siento rara. Pero miren que lindo. Vamos a finalizar nuestro maquillaje. Como ustedes pueden ver yo hice puse o coloqué pestañas postizas. O apliqué mejor pestañas postizas. Y estoy aplicando mi labial. Este labial pues es de Geofree Star. Ustedes ya lo han visto en muchos videos. Pero sí. Esto me va a ayudar a dar un look mejor y terminado el maquillaje. Quería mostrarles lo del labial. Por si ustedes no saben como... Qué tonos aplicar para este tipo de maquillaje. Y aquí estoy repintando mis lunares. Que ustedes saben que no pueden faltar. Ok, ok mis amores. Espero les haya gustado muchísimo este video. Fue con mucho amor y mucho cariño para ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que saben que en la cajita de información te las dejo todas de igual forma. En el... Todo el video va a estar apareciendo mi Instagram. Que es donde estoy más activa. Vayan y me siguen por allá. Y me comentan en mi última foto que nuevos videos quieren ver. Para la próxima semana. Un beso gigante para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. También no se olviden de seguir a la tienda que me envió estos productos. Y agradecerles por allá. Pero ya vamos a estar subiendo un poquito más de tutoriales de maquillaje. Así que vayan y no se lo pierdan. Un beso para todos. Bye. Chau.